Muy buenas a todos, soy Alveda, aquí os traigo una nueva noticia Bien, el action de la europea ya se puede descargar Bueno, Nintendo ha liberado la demo de Pokémon Ruby, Omega y Zafiru Alpha En la cual pues se conseguía cuando salió mediante código Ese código que primeramente salió en la revista Nintendo Acción Y luego Nintendo, mediante una página web Proporcionaba los códigos Y luego otras páginas también los proporcionaban Y diversas revistas lo proporcionaban Pues bien, para poder disfrutar antes de tiempo Como sería Remake de Ruby, Omega y Zafiru Alpha Que salió el día 15 de octubre Y en el cual pues podías obtener al Gleili con la Mega Piedra En el cual pues podrías traspasarlo a tu versión completa del juego Junto con objetos Y el juego pues te permitía jugar un trozo de la historia Y luego pues hacer misiones infinitas con máximo Que te llevaba a diferentes islas Y en el cual pues al finalizar te daba Pues diferentes objetos que también podías transferir al juego Y bien, después de que saliera el juego El día 28 de noviembre Se liberó en la eShop de América la demo Y hoy toca el turno a la eShop de Nintendo Europa En el cual pues ya se ha liberado Y ya pues quien no la haya Bueno, ni quien no la consiguió en su día Pues ya la puede conseguir La puede descargar gratuitamente Sin código, sin nada Y en el cual pues Pueden obtener pues su Gleili con su Mega Piedra Y pues diferentes objetos Que se pueden obtener Pues mediante el juego Y nada más Aquí llega todo Un saludo y hasta luego